Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión vamos a hacer un proyecto bastante ambicioso se puede llamar, porque vamos a hacer un pequeño yunque, después vamos a hacer a lo mejor uno más grande o vamos a conseguir uno ya de fábrica, pero antes de ir a lo que va a ser la fabricación quiero invitarlos a que vayan y visiten el canal de un buen amigo Héctor Silva, entonces aquí le va a aparecer su pequeño intro, así que vamos a ello qué onda raza espero se encuentren muy bien mi nombre es Héctor y soy el creador del canal Reborujos en el cual ustedes van a poder encontrar una gran variedad de técnicas y proyectos con su tutorial paso a paso que van desde temas como la forja tradicional, carpintería, manejo de resinas y técnicas de pintura, bueno si aún no se imaginan cómo es este canal acompáñenme a ensuciarnos las manos Raza si quieren ver un poco más de estos proyectos los invito a suscribirse a mi canal y a seguirme en mis redes sociales para que así ustedes no se pierdan ni un los proyectos sólo me queda agradecer al buen amigo JJ por brindarle un poco de espacio en su canal y nos vemos el próximo miércoles en mi canal con un proyecto increíble bueno amigos aquí tenemos lo que es la barra como les comentaba es un cuadrado sólido de 2 pulgadas y media por 9 aquí es el trazo de lo que va a ser el yunque esta sería la parte de arriba vamos a hacer estos cortes aquí también y por un lado vamos a hacer estos cortes estoy pensando en hacerlo con la cortadora de metales bueno amigos aquí ya tenemos los dos cortes que le vamos a hacer en la cortadora de metales estos cortes si los podemos hacer aquí porque son a 45 grados estos dos cortes son más pronunciados y estos dos también entonces esto los pienso cortar con la amuladora y con estos discos de nuestros amigos de walter entonces quiero hacer los cortes en este lado este lado va a quedar totalmente recto y este este lado que está más pronunciado el ángulo pues está más cerrado este lado lo quiero pulir para que nos quede redondo entonces vamos a cortarlos y regresamos y 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 bueno amigos y aquí tenemos el yunque así es como lo vamos a dejar recuerden que teníamos los dos cortes que quitamos de aquí y de aquí bueno lo que hice corte una solera que es de tres cuartos por dos pulgadas y la ajuste aquí le hice unos biseles para la soldadura entonces la idea es colocarlo de esta manera vamos a soldar primero lo que son las patas o la base vamos a alcanzar a pulir un poco y después mi idea es colocar aquí el yunque entonces esta es la manera en la que lo voy a fabricar la placa de abajo nos va a servir para amortizar un poco el golpe y también para que no sea tan ruidoso entonces lo que vamos a hacer vamos a puntearlo a soldar lo voy a pulir y después lo voy a unir al yunque y 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 Gracias por ver el video. Bueno amigos como pudieron ver ya hicimos la fabricación de este pequeño yunque, todavía nos hace falta lo que es templarlo el yunque y además vamos a hacer lo que es una base de madera, como pudieron ver al principio del video les mostré el canal de un buen amigo Héctor Silva él está haciendo algunos proyectos de forja son bastante buenos entonces voy a colaborar con él en un futuro con un vídeo donde vamos a hacer la fabricación de una fragua, él ya tiene el vídeo entonces aquí le estará apareciendo también su canal para que vayan, lo visiten y se suscriban entonces amigos de momento es todo si les gustó el vídeo pues les encargo un pulgo arriba que comenten y compartan y recuerden el conocimiento se debe compartir saludos y nos vemos pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!